verbos que ustedes pueden utilizar, lo que quieren que hagan ustedes ahorita es utilizando este verbo, este, decir, pensar dos cosas uno es lo que le gusta hacer, lo que le gusta a ustedes hacer, aquí dos y lo que no le gusta hacer, entonces aquí dos si ustedes tienen que elegir uno de, este, esos son opciones si ustedes quieren utilizar otros, adelante, ningún problema pero preferencia a todos, desde aquí, siempre tiene que confiar afirmativo, como ejemplo que vimos, tabeta ides, y negativo que, ejemplo que vimos, como tabeta ides, tiene que confiar siempre si, y siempre presente, ok, muy bien, entonces vamos a empezar, les doy a tiempo ustedes, tres minutos, si, entonces cualquier duda, me hablas, empezamos gracias gracias Gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias. Primero, quiero que digan que lo que le gusta hacer, ya, Kaori-san, onegai shimasu. Piano o naritai des. Piano o naritai des. ¿Sí? Naritai des. Pero recuérdense, forma diccionario es nalau. ¿Sí? Y nalau más forma es nalai mas. Y entonces, reglamento es kita mas, agregar tai des. Entonces, no es naritai, sino nalaitai des. Kaori-san, ¿dónde está? Ok, ¿sabes? Muy bien. Piano o naritai des. ¿Qué están diciendo aquí, Kaori-san? Que me gusta o quiero aprender a tocar el piano. Exacto. Exacto. Sí, quiero aprender a tocar el piano. Eso es todo. Gracias. Ya, siguiente. Namiko-san, ¿qué es lo que te gusta hacer? Brasile-san, ¿qué es lo que te gusta hacer? Sí, gracias. Namiko-san, ¿qué es lo que te gusta hacer en Brasil? ¿Qué es lo que te gusta hacer en Brasil? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ok. Yo no quiero, puedes hacer, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿No quiero pelearme con un amigo? Gracias. Entonces, vamos a seguir. Fabiola, ¿qué quiero que no quiero hacer? Me gusta que no quiero hacer. Me gusta que no quiero hacer. Me gusta que no quiero hacer. Fabiola, ¿qué es lo español? No quiero mentir. No quiero mentir. Gracias. Muy bien. Esas son conjugaciones de Thaides de presente. Entonces, yo creo que ustedes ya hicieron algo. Dos le gustan y dos no le gustan. Si quieren que revisen, entonces, después de clase, mándame la hoja que ustedes escribieron y entonces yo reviso y le doy comentarios y retomentación, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver siguientes. Aquí vamos a hacer, seguimos Thaides, pero vamos a hablar tema de pasado, ¿sí? No es presente. Entonces, aquí vamos a leer dos ejemplos. Ya corre. Denisa, por favor. Sí, abajo también, 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 por favor. Entonces, Denise, ¿cuál quería ir a la escuela? ¿Qué es lo que se dice aquí? Cuando era pequeño quería ir a la escuela? Sí, gracias. Sí, gracias. Ya, Denisa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Abajo. ¿Qué dice aquí? Cuando era pequeño no quería ir a la escuela. Son otros, ¿no? Gracias. Ahora sí, abajo es negativos. Solo vamos a hacer pequeños repasos de conjugaciones de pasado, ¿sí? Este... Pasado es lo mismo. Siempre primero más forma de verbo, pero quita más, luego agregar... Ta-gata-desu. Eso quería. Y... Taku-na-gata-desu. Sería... No quería. ¿Sí? Eso es lo que tiene que agregar. Recuerden, antes de ta-gata-desu, ta-gata-desu, siempre viene verbo. Pero verbo... Siempre... Primero, confugas de más forma, quita más y agregar... Quería, ta-gata-desu, o ta-gata-desu, ¿ok? Entonces, lo que quiere que... Antes de hacer ejercicio, vamos a checar este... Vocabularios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, número uno. Número uno... Fernanda-san. Tener el perro. En japonés. Tener el perro. Tener el perro. ¿Tener el perro? Tener el perro. ¿Tener el perro? Tener el perro. Tener el perro. Tener el perro. No sé cómo. Tener el perro. Tener el perro. Sería... Pero no es kau... Aquí hay... Ya nosotros sabemos que un verbo de comprar es kau. Pero también el significado es kau. No solamente comprar, sino tener un mascote. Ok, entonces inu-o kau. Vamos a ver los siguientes. Niban. Fernanda-san. Alejandra-san. Comer dulces. No sé cómo, si eran dulces, se me olvido. O decir, no me acuerdo. Okashi. Okashi-o-ta-beru. Gracias. Okashi-o-ta-beru. A veces en Japón también dice snack-o. Snack-o-ta-beru. Sí, está bien, pero vamos a tratar de utilizar okashi. Okashi es como snack o dulces, ambos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Samban. Ya coreé. Subir a tren. Fernando-san. Se me olvidó cómo se dice de este... Subir. Subir es noru. Noru. Entonces sería este... Denwa o noru. Ok. Denwa es Fernando-san. El teléfono. Ah, ok. Parecido, pero dencha. Siempre me equivoco. Siempre con esa. ¿Sí? Dencha o noru. Muy bien. Aquí ni noru. Ni noru. Ok. Sí, siempre. Eso ya como un verbo que siempre está conjuntos ni. Cuando hablamos de subir a un transporte, siempre con ni. No es wo. Ok. Por ejemplo, kuruma ni noru. Significado es subir al coche. Basu ni noru. Subir al autobús. Siempre con ni. Ok. Ok. Ya,次. 4. Kaori-san, por favor. Ay, no sé cómo se dice cantante. Kasiu, ¿sí? Kasiu. Kasiu. Ay, no sé. Ok. Aquí sería... Kasiu ni... Naru. Recuerden, se aprendimos... Convertirse. O volverse. Ay, no sé cómo se dice cantante. Ni... Naru. Ok. Ok. Ok,ありがとうございます. Ja, 5番,いきます. Ja, 5番... Eh... Namiko-san,お願いします. Ja, Kaori-i... Ah, símase. Sí, ¿dóó, dó, 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 dó. Ay. ¿Gému 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 ¿Suro? Gracias. ¿Gému oする? ¿Déva voy a leer todos? ¿Usted repiten este desactivado el micrófono, por favor? ¡ starting! ¿O菓子を食べる? ¿Den車に乗る? ¿Cásuになる? ¿Gému ¿Sí? Y entonces utilizando este dos, bueno, cinco verbos y ustedes quieren que confugan este, hablan, perdón, aquí quiero que digan, hablan de ustedes, ¿sí? Siempre quieren que utilicen Kodomo no Toki, cuando eran pequeños o pequeñas, ustedes, este, tenía perro, este, comía dulces y o subía tren, este, quería ser un cantante o quería fugar, eso quiere que ustedes contesten. Si quería tener, este, un perro, entonces, takata des, ¿sí? Si no, takuna kata des, ¿ok? Y no necesita escribir dos, este, versiones, ¿eh? Si no, este, solamente hablan de ustedes, por favor. Entonces, tres minutos. Empezamos. Chata, antes tengo una pregunta. Ay, 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 dos, dos. ¿Por qué si estamos hablando en pasado, la conjugación de los verbos termina en des? Muy buenas preguntas. Aquí, aunque, porque este, eh, conjugación no es como igual que verbos, sino igual que, este, adjetivos. Aunque terminan des, pero tiene, si vemos aquí, entonces ta. Y entonces ta representa pasado. Ahora, recuérdense, por ejemplo, chisai. Es un, este, adjetivos de i, i adjetivos, ¿no? Y forma pasado era, chisakata des. Lo mismo, adjetivo también, si pasado, pero terminando des. Ok. Sí, por esta razón, es, no, no están como, taides, no es como, eh, verbo, sino que están aplicando conflaciones de, este, adjetivos. Ok. Ok. Arigatouzaimasu. Ay, arigatouzaimasu. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces empezamos. Tres minutos. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Terminamos. Entonces, primero, tener el perro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, sí. ¿Cómo es? Okay. 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 Sí, sí. Este, este, tai, terminamos. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, mañana, ¿no? Este, 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 este Aquí sin embargo diciendo Egao miru y además Hacer shopping Entonces tienes que cambiar esta forma Egao miru a forma Tari, tari Entonces mi, tari ¿Y qué fue aquí? Recuérdense Antes de agregar tari Tienes que confugar igual más forma Pero quitar más Agregar tari Y luego como un Coma Y luego Kaimono Hacer shopping en japonés Kaimono O Suru ¿Sí? Pero recuérdense Primero tari Y luego termina Segunda verbo Entonces segunda verbo Siempre tiene que utilizar Tari Shimasu ¿Sí? Tari, tari Suru Aquí siempre tiene que terminar Con suru Pero ya esté siendo Presente Porque diciendo Este fin de semana ¿Sí? Watashi wa egao mitari Kaimono mitari Hasta aquí está bien Pero tiene que agregar Este fin de semana Sería Watashi wa Shumatsu Ni Egao mitari Kaimono O O Shitari O Shitari Shimasu ¿Ok? Aquí nuevamente Shumatsu Es este fin de semana Y luego Egao mitari Recuerden Primero tari Primero Este Como una acción listada De ver La sine La sine Contari Y luego Kaimono wo Shitari Hasta aquí bien Pero la final Siempre agregar Shimasu ¿Sí? Watashi wa shumatsu Ni egao mitari Kaimono wo Shitari Shimasu ¿Sí? Esas son respuestas Y entonces Como este ejemplo Vamos a hacer Dos Tres Cuatro ¿Sí? Nada más Pero voy a checar Con ustedes Este Vocabularios ¿Sí? Este Primero Aquí dice Lavar Lavarse Wa Nihongo De Nam Nam Miko San Lavar Eh Wakaranai Shuta-san Ay Daigyobo Si Aquí sería Sentakusuru Sentakusuru Significado Es como Lavar Ropas Sentakusuru Ok Y luego Estudiar Usted sabe Yo creo que Este También Este Mañana No Es difícil Entonces Aquí es importante Sentakusuru Sentakusuru Es Lavarse La ropa Lavar La ropa Ok Ay Yatsugi Aquí dice Este Ver Amigos Leer Libro Yo creo que leer Libro No hay ningún problema Pero Ver A Un Amigo Fernanda-san ¿Cómo decir Ver A Un Amigo O Encontrarse Un amigo Tomodachi Au Tomodachi Ni au Tomodachi Ni au Eso Del Amigo Thank you Yatsugi Aquí Este Practicar Japonés Y Este Ver La Pericra Japonesa Aquí Este Vamos a Ver Practicar Japonés Practicar En Japonés Karla-san ¿Vacar 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 No? No? Ah Nihongo O Narau Narau Muy bien Narau Es como Aprender O tomar Lecciones Como dijo Este Denizan Aquí Mejor Renciu Suru ¿Sí? Y Renciu Suru Significado Es Practicar ¿Ok? Muy bien Y entonces Con eso Yo creo que Pueden hacer Dos Tres Cuatro ¿Ok? Entonces Tiempo Es dos Minutos Entonces Ustedes Intentan Hacer Como Igual Que esta Oración Es Por favor Sin dudas Me dices Empezamos No? Gracias. 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 Muy bien. Terminamos. Entonces vamos a ir primero dos. Dos, Kaori-san. Onegai shimasu. 明日選択したり勉強したりします Ok Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Un chihí es en casa, pero pudiera ser aquí en lugar de uchi, este, e, ambos sí se puede. Nada más diferencia es, uchi es informal y e es formal, ¿ok? Muy bien, y entonces esta parte Dejo las tareas, ok Vamos a ver siguientes, lo mismo Pero aquí no es traducirlo Sino que ustedes contestan propia Respuesta, pero vamos a Checar cada uno que dicen Esta pregunta Ya Ichiban Fabiola-san, lee por favor ¿Y dónde las hay? Ok es Geto Deito Beito No To Toki Na ni wo Shimasu ta ka Na ni wo shimasu ka Deito no toki Na ni wo shimasu ka ¿Qué dice aquí en No, no sé Ok Deto significa Shita Shita Na ni wo shimasu ka ¿Qué están diciendo? No, la verdad no sé Ok, ningún problema Aquí entonces Denise-san ¿Puede apoyar? Ok Hi Hi Onoishimasu Tomo Toki Na ni wo shimasu ka Cuando tuviste Cuando tuviste la cita ¿Qué hicieron? O ¿Qué hiciste cuando tuviste la cita? Algo así Shimasu ka ¿Es pasado? Ah No Eh ¿Qué haces en la cita? ¿Qué haces? O ¿Qué vas a hacer? Ok ¿Qué haces? Cuando Ah, sí Es futuro, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ajá Cuando tenga Ah ¿Qué harás cuando tengas la cita? Exacto Eso no todo es ¿Qué? Eso no todo es ¿Qué vas a hacer? Le curo en ese presente Puede expresar también Futuro cercano Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando Este Tengas Las citas ¿Sí? Gracias Gracias Vamos ¿Qué vas a hacer? A ver Puedes O ¿Qué hablo en español ¿Qué hablo en español? ¿Suspengo de dónde está? ¿No sé? ¿No sé? No me acuerdo que es Yasumi. Yasumi es vacaciones o día de descanso. Ah, entonces, ¿qué vas a hacer en tu día libre o día de descanso? Muy bien, aquí pasado, ¿eh? Entonces, ¿qué hiciste en el día? Ah, sí, sí. Día de descanso. ¿Qué es3? ¿Qué significa que? Ok. ¿Sí? ¿Nan también? ¿Que? ¿Nani? ¿Nan? Hay dos formas. Gracias. Gracias. Kondo no shumatsu Ah, aquí, 3, por favor ¿Cuándo era niño, qué hacías bien? Exactamente Qué hacías, yo que significa frecuentemente Está bien de que como bien, pero frecuentemente Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Ahí, ya, esto es bueno Yo, Fernando, le invito a Pai Gracias Sí, gracias ¿Este formación es el nombre? ¿Este formación es el nombre? ¿Qué es lo que quieres decir en español? No, no lo sé. No lo sé. El próximo fin de semana ¿Sí? Y luego Recuerden ese Significado es Conたい es querer ¿No? Y entonces Significado ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Cuando preguntamos ¿De qué quieres hacer? Siempre con ga Si suena mejor con ga ¿Nani ga? ¿Nani ga? Y entonces ¿Nani ga? ¿Shitai desu ga? Entonces nuevamente ¿Qué dice aquí? ¿Qué quieres hacer? Hacer El próximo Fin de semana ¿Ok? ¡Ay! Entonces Cuatro preguntas Y este Ahorita les doy a ustedes Tres minutos Y este De aquí dar Propio respuesta De ustedes ¿Ok? Ya Onegaishimasu Empezamos Ahorita les doy a ustedes Ahorita les doy a ustedes ¿Cómo se dice pintar Pero de pintar una pared? Pintar Cabe o nuru Cabe es pared Luego O nuru Nuru es pintar Este caso Gracias Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Pintar 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 Gracias. 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 Muy bien, terminamos. Entonces vamos al número uno. Alejandra-san,お願いします. ¿Alejandra-san,スペイン語で何ですか? Voy a hablar y escuchar. Voy a hablar y escuchar. Gracias. 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 ¿Alejandra? ¿Alejandra? ¿Puedes leer nuevamente, por favor? Gracias. Muy bien. Aquí nada más. Mejor no es料理, sino Cucu...tari... 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 Cucu...tari...simasu. No, no, es mejor. Cucu...tari...shimasu. Aquí, cucu...ru, es... Yorizuru, es como que cocinar y como generar. Y cuando hablamos algo específicamente, tú cocinaste, entonces mejor con...sukuru. ¿Es como hornear? ¿Perdón? Cucu...tari es...hornear? Hornear, no solamente hornear, sino que cuando tú dices, cocinaste algo como específicos. Por ejemplo, cake y... Este, algo... Este, enchirada potosina... O lo que sea. Pero ya tú especificas, entonces utilizar con...sukuru. Si, si tú dices solo... Yo cocine, entonces está bien... Yori o...suru. ¿Sí? Ay, arigatouzaimasu. Muy bien, vamos a los siguientes. Número 3. Sanban...Fernando-san, onegaishimasu. No, perdón, no lo tengo hecho. Ok, ningún problema. Entonces, Denisa, ¿puede apoyar? atsculpa. Eh...no... Ay...��indo 94. Oτο... Ay... Ay... Yo cu... No cu... Ay... . Yani... Ay... Ay... Yност. Ay... ¿Cu... Ay... 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 ¿Cuándo era un niño, solía ir mucho al parque y jugar? Bueno, y solía jugar. Gracias. 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 Entonces, finalmente, 4. Entonces, Kaori-san. Ahí todavía no la tengo. No la tiene? Ningún problemas. Yo tengo una pregunta. Por favor. En las 2, no es en el pasado. O sea, no termina como en las 3. Es correcto. Entonces, aquí, Es correcto. Gracias, Fabiola-san. Fernanda-san. Como dijo Fabiola-san, es pasado. Entonces, tienes que cambiar aquí. No es shimasu, sino tari-shimashita. ¿Sí? Gracias, Fabiola-san. Muy bien. Y entonces, aquí, 4. Namiko-san. Na Vollaa-san. Edu. A legenda-san. 付iram. Bien. ¿ Wyntprus a vedere? parar, ella está aquí. Mira, mira. Tкой 150 150. Para. Est эту temps, perdón. Muy bien. Es correcto. Perdón. También aquí se me fue la explicación Yo creo que algunas personas pensaron Que se dio cuenta de que por qué aparezcan Estos chiquitas, porque se supone que Tsukuru, luego Tsukurimasu, más forma, kitamás Y Tsukuritarishimashita, ¿por qué no es así? Porque cuando Utilizan ustedes Lu verbo de como no es Como Lu verbo normal Sino que Lu verbo irregular, entonces Aparezcan Estos chiquitas Por ejemplo, Tsukuru Tsukuru es Tsukurimasu, entonces aparecen Di, entonces este Tsukurimasu no es el verbo irregular Sino irregular, y este Caso con Tari, entonces Mas, kitam hasta Di Luego Tsuchikita Agregar Tari Por ejemplo, Kaeru Kaori-san, ¿cuál es Más forma? Kaerimas Kaerimas Muy bien Entonces ya no es Lu verbo Legurar Por la razón de que aparecen Como una letra de Di Más Ahora, entonces Si tú quieres Este Kaori-san Cambiar Tari Forma Entonces, ¿cómo sería? Kaer Lo mismo Por la razón de que Kaeru este no es Lu verbo irregular Sino irregular Por esa razón Kaerimas Hasta Di Kitan Y luego agregar Tsuchikita Luego Tari Shimasu ¿Iy Deska? Ay, Arigatouzaymas Ay, Namiko-san, Arigatouzaymas Eigao Mitares Si o Tabetare Shimasu Muy bien Entonces Hasta aquí Este ejercicio De Tari Tari Sismo ¿Arimas Ka? Muy bien Entonces Vamos a El siguiente Aquí vamos a Hacer Ejercicio De Koto Ga Alu Si? Koto Ga Alu Alejandra San ¿Qué era Koto Ga Alu? No sé si te Recuerdas No, No me acuerdo Bien Ok, Ningún Problemas Koto Ga Alu Denisa ¿Qué era? Experiencia En algo Correcto Ha Hecho Tengo La Experiencia De Etc Etc En español Sería Como que He hecho Algo Que pasado Ya he tenido Experiencia Eso se refiere Thank you Thank you Denisa Bye Muy bien Entonces Vamos a Hacer Utilizando Kotogaru Y hacer Ejercicios Y antes De hacerlo Aquí hay Varias Verbos Entonces Vamos a Checar Primero Carla San Lee Por favor Yaman 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 Subir la montaña Subir la montaña Ya te tocó antes ¿Verdad? Montaña Tuviste suerte Muy bien Vamos a ver Siguientes Fabiola Lé Por favor Es Nihon Riyo Riyo Tsukuru Muy bien Nihon Riyo Tsukuru ¿Qué dice Aquí? Ah Pues No sé Pero algo De Japón Ok Riyo Riyo Es Platillo Ah Tsukuru Le corren Tsukuru Es Este Justamente Fernanda Hizo una oración Tsukuru Es como cocinar Pero especificando Algo Entonces Cocinar Platillo Japonés Correcto Cocinar El platillo Japonés Cocinar El platillo Japonés Eso no todo ¿Verdad? Gracias Ahí ya Fernando San Onegai Shimasu Ah Neko Gau Ok Pero antes Antes Este Ah Ok Yes Era Este Eiga O O Oshieru Ok Eigo 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 Oshieru Muy bien Eigo Oshieru No sé Ahí sí No reconozco Nada Ok Enseñar El ingles Ok Ah Eigo Si Eigo Si Así es Eigo Ingrés Y luego Oshieru Es Enseñar Ok Ya Y luego Y luego Y luego Kaori Y luego Exactamente, Nerungato, ok,ありがとうございます じゃあ次, Namikoさん いいですね,地下鉄に乗る,はい,スペイン語で はい、スペイン語で 私は、スープをお話しします そうです スペイン語で 私は、スペイン語で no es micro pero como es un software si es como el metro metro tomar el metro o subir al metro ambos si está bien gracias ya次 Fernanda Aquí Katakana dice Class Sí, corazón. Mi mamá acordaba de la primera letra. Ok, lengua. ¿Cuál es de Nero? Sí. ¿Espejable en la clase? ¿Nero qué era? ¿Dormir en la clase? Sí, sí. ¿Dormir en la clase? Ok, entonces, ¿deñiz? ¿Denís, por favor? ¿Tara con...? Sí. ¿Eso ya lo dije? Sí, ¿qué era? Ah, trabajar. Gracias. ¿Sí? Para recordarnos mil veces, porque se le va a olvidar. ¿Sí? Entonces, gracias. Sí. Ahí, ya, ¿sí? Sí, pues, ¿sí? ¿Sí? Sí, pues, ¿sí? Sí, pues, ¿sí? Alejandro, ¿sí? Sí, pues, ¿sí? Um... Gai... ...goku... ...mi... ...sumu? Muy bien. Gai-goku-ni-sumu. ¿Qué era? Eh... No me acuerdo Ok, ningún problema Vivir en un país extranjero Vivir en extranjero Ok Gaikoku es extranjero Vivir, sumu, ni sumu Significado vivir en Ok Ay, ya,次i Karasan,お願いします Dijet... 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 Hacer dieta Hacer dieta Ok, ya,次i Namico,お願いします Piano... Piano... ¿Supenco de qué es lo que se habla? Aprender el piano Aprender el tocar el piano Aprender el tocar el piano Dijet... Ok, gracias Dijet... Después de dos... Deniz, por favor... el profesor escribe una carta o le escribo una carta al profesor escribir una carta escribir una carta a profesor a profesor ありがとうございます じゃあ最後 これ香里さんお願いします いいですね 友達と喧嘩する スペイン語で何ですか フェリアルと喧嘩 そうですね フェリアル そうですね フェリアルと喧嘩する フェリアルと喧嘩する いいですね muy bien entonces ya saben ustedes cada uno vocabularios entonces lo que quieren que hagan ahorita es utilizar conことがある conことがある entonces esto kotoga kotoga arimas entonces diciendo has tenido experiencia de comer tacos o he comido tacos si entonces fácil muy bien entonces eso forma afirmativo si quieres ser negativo entonces en lugar de arimas arimasen entonces sería negativos tacos takosu o tabetakotoga arimasen no he tenido o no he comido tacos y si arimas entonces he comido tacos si eso las diferencias entonces ustedes utilizando estos verbos estos frases y quiere que escriben este tres cosas de que si han hecho y tres cosas que no han hecho hasta ahorita ok tiempo es tres minutos empezamos gracias Gracias. 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 Muy bien, terminamos. Entonces, aquí primero, algo que han hecho ustedes. Carla-san. Onegai shimasu. Kodomo no toki neko wo kau koto ga arimasu. Aquí tengo una pregunta. Es, además, tengo la experiencia de haber tenido un gato de niña o tuve la experiencia de haber un gato de niña que sería kau koto ga arimasu. Ok. Espérame. Primero, tu respuesta es kodomo no toki. ¿Qué era? Uh-huh. ¿Qué era? Neko. Neko. Eh, kau koto ga arimasu. Ok. ¿Y cuál era la duda? Sí, sí. Perdón. La conjugación. Como se está hablando de pasado, no sé si termina en arimasu o arimashita. Es buena pregunta. Aquí no es koto ga arimasu, no cambia. Pero, ¿dónde tienes que confugar esta parte? Kau es forma, diccionario, forma corta, afirmativo, ¿verdad? De presente. Uh-huh. Aquí tiene que hacer forma corta. Pasado de, este, afirmativo. Sería kata. 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 Koto ga arimasu. Por razón de que están hablando del pasado. Nunca aquí cambiamos. Arimasu, aunque sea pasado, presente, futuros, siempre hay más. Pero, ¿dónde tiene que confugar esta parte? Kata. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Sí, gracias. Muy bien. Y entonces pregunto. Aquí algo que no han hecho todavía, Kaori-san. Unagashimasu. Uh-huh. No hay dieta. 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 No hay dieta ni siquiera. Ah, es bueno. ¿En español es decir qué? Hay dieta lowest? Eh, yo no he hecho dieta. Son today's. Solo tengo la experiencia de ser dieta. Son today's. Son today's, ¿eh? No, no tengo хар firefighters porque no tienen diabetes ni no han family pero los geo Shoulders ni como Hartино. Gracias por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien, por tiempos no puedo preguntar a todas las personas, pero si ustedes han hecho esta parte, entonces mándame foto de libretas o me mandas estas respuestas por WhatsApp como ustedes gusten y yo reviso. Y tareas siguientes, ustedes tienen que hacer estas tareas, utilizando de este pasado y luego contestarlo. Aquí dice, uso o tsuita koto ga arimasu ka? Recuerden, uso o tsuku. Y entonces ya siendo pasado, tsuita koto ga arimasu ka? Hablando del pasado que si has mentido y luego si hay, hay, arimasu. Si no, si no han hecho, entonces ie arimasu. Así ustedes hacer unas preguntas utilizando este y este y finalmente contestan. Dos tareas, uno es esta parte y otro es esta parte. Eso el uso de koto ga aru. ¿Preguntas? Muy bien, perfecto. Perdón, este, aquí, aquí me di cuenta que un error, este, Kaori-san, dieto suru koto ga arimasen. Aquí relaciona mucho lo que me preguntó, este, Carla-san. Cuando hablamos de experiencia siempre debe ser pasado. Una disculpa, no es como verbo, este, diccionario, sino tiene que, tiene que confugar a, este, forma corta pasado afirmativos. Entonces, este, en este caso, dieto shita koto ga arimasen. Y entonces eso significado, como dijo este, Kaori-san, de que nunca, este, no he hecho dieta aún. ¿Sí? Hablando de experiencias. Por eso, independientemente de que, pues aquí indicando kodomo no toki. Kodomo no toki significa cuando era niño o niña, pero aunque no esté, pero siempre tiene que ser aquí pasado. ¿Sí? Pasado, forma corta afirmativos. Siempre termina con ta. Nuevamente, son ejemplos. Si ustedes, este, aquí, eh, eiga, nihon no, eiga o, miru, sino miru, sino mita, mita, koto ga arimas. ¿Sí? Entonces, esto también un ejemplo. Nihon no, eiga, significado la pericra japonesa, wo, mita. Aquí siendo ya forma corta pasado de afirmativos. Mita, koto ga arimas. Entonces, he visto la pericra japonesa. ¿Sí? Entonces, una disculpa, eh, este, siempre tiene que ser, aquí, este, pasados. ¿Sí? Nuevamente, shisumo arimas ka? Muy bien. Arigatou saimas. Este, entonces, eh, terminamos la clase. Este, antes de terminar, nuevamente, me gustaría pedir, eh, que activen esta cámara, eh, que sí pueden, y para poder tomar fotos. ¿Puedes activar la cámara, por favor? Alguien que sí se puede. Por favor. Arigatou saimas. Arigatou saimas. Ay, arigatou saimas. Ay. Muy bien. Entonces, voy a tomar foto. Ay, arigatou saimas, fai yora-san. Ay. Ay. Ay, ikimasu. Uno, dos, tres. Ay, arigatou saimas. Muy bien. Entonces, eh, para terminar la clase, si quieren desactivar, este, cámara, eh, para no trabar por ahí, porque, eh, cuando activan la cámara, este, consume más internet. Eh, muy bien. Entonces, para avisar a ustedes, eh, este, primero, el pago, eh, igual que mes pasados, este, voy a manejar, este, pago transferencia. Y, entonces, les encargo, este, hacer transferencias estos días, eh, por favor. Ahora, eh, Denizan y Fabiola-san ya me hicieron la transferencia. Nada más que como puentes, este, no están actualizando, eh, Banca Net. Entonces, eh, confirmación, yo estoy dando a ustedes lunes. Pensé que hoy también sí actualiza, pero no actualizó. Y, entonces, eh, voy a avisar a ustedes, este, eh, el lunes, eh. Pero, es, eh, nada más cuando ustedes me hacen, me hagan la transferencia, siempre me mandan la comprobante. Eh, o pantalla, eh, está bien foto de pantalla para que sepan que estén, eh, haciendo transferencia, ¿no? Eh, muy bien. Eh, y recuérdense, este mayo, eh, bueno, nuevamente yo estaré avisando mitades de mayo de que sí puedo permitir a presencial, pero probablemente todo mes también como virtual, eh, por la, este, estas contingencias. Y, por esta razón, pues, echamos a ganas y cualquier dudas, me preguntas, por favor, ¿no? Muy bien. Entonces, nada más brevemente voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo se siente clase, comentarios, dudas, este, me dicen, por favor, ¿no? Eh, Alejandra-san, ¿cómo te sentiste? ¿Preguntas, comentarios? Eh, la verdad, pues, estuvo bien la clase. Estuvo muy completa. Está revisando lo que vieron en la clase pasada, que aunque no vine, vi el video de la clase. Y, pues, este, no, yo creo que sí estamos progresando, aunque estemos así virtualmente. Aunque creo que una clase extra, tal vez, sí es mucho, porque, pues, yo sí tengo clases virtuales del colegio y también me dejan muchas cosas. Pero nada más eso. Muy bien. Está bien. Muchas gracias, eh, Alejandra-san. Pues, echamos a ganas, ¿sí? Eh, Denisa, por favor. Ah, todo muy bien. Extraño presencial, pero ya cuando se pueda. Un poco, un poco más paciencia, Denisa. Sí, gracias. Sí, nada, no problema. Gracias. Muchas gracias por las clases. Sí, a ti, gracias. Eh, Fabiola-san, ¿cómo te sentiste? ¿Comentarios? No, me siento muy bien. Ya no me acostumbré a las clases virtuales y me gustan. Muy bien, gracias, Fabiola-san. Me gusta más presencial. Gracias. Ay, arigatouzaimasu. Fernando-san, ¿cómo te sentiste? ¿Comentarios, sugerencias? Pues, este, no me siento bien. Este, no tengo muchas sugerencias ni nada. Ok. Arigatouzaimasu. Muy bien. Fernando-san, ¿cómo te sentiste? Este, bien, la verdad, también extraño presenciales. Sí. Sí, poca paciencia. Tengo un poco más paciencia. Claro, un poco más paciencia. Pero muchas gracias, eh, Fernanda-san. Kauri-san, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad, eh, le entendí muy bien a todos. Y... O sea, está padre porque se entiende súper bien. Muy bien. Gracias, eh, Kauri-san. Kauri-san. No, pues, muy bien. No, no creo que tenga dudas o situaciones de falta de aprendizaje. Ok. También extraño las presenciales, como Denise. Pero, este, bien, muy bien. Muy bien. Arigatouzaimasu. Poco paciencia, por favor. Ahorita, yo creo que vamos a mejorar. Esperamos. Sí, eh, Nami-ko-san, ¿cómo te sentiste? Bien, Chota-san. Me gustó que repasamos conmigo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Arigatouzaimasu. Muy bien. Entonces, para... Antes de terminar, este, una noticia. Más bien, un aviso. Ya vamos a, este, abrir también eventos amigos este mes mayo. Este, finales de mes sería, ah, ah, 25, perdón, 10 y, 19, 26, 10, sí, 19 de mayo y 26 de mayo. Este, 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 formatos que ya ustedes llenaron la vez pasada, voy a compartir con ustedes lunes. Entonces, si ustedes quieren participar, entonces, por ahí, este, me solicitan, este, su asistencia, por favor. ¿No? Intención es que si ustedes quieren participar, entonces, prepárense y aprendiendo y, este, aprovechando hacer ejercicios y, este, lo que aprendieron y pregunta ese momento, ¿no? ¿Sí? Eso, la intención de que estamos haciendo este, amigos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si no tiene dudas, este, terminamos. Arigatouzaimasu. Adiós. 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 Adiós.